Muy buenos días, qué gusto me da saludarlo en esta mañana de jueves, seguramente está a punto de iniciar sus actividades. Aquí le presento el pronóstico para este día y bueno, en Guadalajara indica un cielo completamente despejado y soleado con muy escasa nubosidad. La máxima estará dominando los 28 grados centígrados y la mínima ronda esta mañana en los 12. La última luz del día será las 18 horas con 33 minutos. ¿Qué se espera en Lagos de Moreno? La mínima esta mañana ronda en los 12, alcanzando por la tarde los 26 grados centígrados. Se espera condiciones de cielo medio nublado y bueno, se extiende este pronóstico para Chapal una mañana fresca y a partir de mediodía le platico que predomina un día completamente soleado. La máxima continúa registrándose en los 25 grados centígrados y la mínima únicamente en los 13. En Ciudad Guzmán se espera un cielo nuboso, por el momento se encuentra nulo el pronóstico de lluvia, aún así las temperaturas continúan manteniéndose en una máxima de 26 grados centígrados. Nos vamos a la zona costera hasta Puerto Vallarta, el cielo se mantendrá completamente despejado y bastante caluroso, ya que la máxima llega a los 30 grados y la mínima ronda en los 22. La puesta al sol para nuestro bello puerto será a las 18 horas con 17 minutos. Y bueno, ¿qué se espera en Colima? Se coloca en un día completamente caluroso, ya que la máxima supera los 30 grados centígrados, la mínima únicamente en los 16. En Tepic esta jornada de jueves continúa presentándose un día completamente templado con alguna que otra nube dispersa, aún así las temperaturas se mantienen bastante agradables, ya que la máxima está en los 28 grados y la mínima únicamente en los 14. También se extiende el calor para aguas calientes, se espera un día completamente soleado, la máxima ronda en los 26 grados y esta mañana la mínima únicamente en los 12. Hasta aquí llegaron todos los detalles y la información del tiempo, deseándole una excelente mañana de jueves. Buenos días, qué gusto me da saludarlo en esta mañana de jueves y nos estamos acercando al fin de semana. Recuerde que es muy importante no perder detalles del pronóstico del tiempo para que pueda planear muy bien sus actividades. También le quiero comentar que continúan los días bastante calurosos en varios puntos de nuestra región, ya que las temperaturas están cerca de los 30 grados. Y bueno, le platico que el día de hoy en Guadalajara tendremos cielo despejado y bastante caluroso, ya que la máxima está cerca de los 28 grados centígrados. Esta mañana la mínima está dentro de los 12, en Lagos de Moreno la mínima está en los 12, alcanzando por la tarde una máxima de 26 grados. Cielo parcialmente nublado, pero continúa haciéndose presente el calorcito. Se extiende este pronóstico para Chapala, la mañana continúa presentándose bastante fresca, pero a partir de mediodía predomina un día completamente soleado. La mínima en los 16, por la tarde llegando a los 25 grados centígrados. En Ciudad Guzmán continúa nulo el pronóstico de lluvia. El día de hoy se presenta un cielo parcialmente nublado. La máxima ronda en los 26 grados y la mínima únicamente en los 13. Y si usted se encuentra en Puerto Vallarta, le platico que continúan los días bastante calurosos, ya que la máxima está cerca de los 30 grados y la mínima continúa en los 22 grados centígrados. En Colima, ¿qué se espera? Un día bastante también caluroso para que no olvide protegerse de los rayos del sol, ya que la máxima supera los 30 grados y la mínima estará dentro de los 16. En Tepic, un día parcialmente soleado, temperaturas bastante agradables. Mínima de 14, por la tarde estarán en una máxima de 28 grados centígrados. Un saludo para toda mi gente de Aguascalientes, continúan registrándose temperaturas bastante agradables en este jueves. La máxima será hoy de 26 grados y la mínima únicamente de 12. Hasta aquí llegaron todos los detalles y la información del pronóstico del tiempo, pero no me despido, los veo más adelante con más información.